¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Está jugando un río! ¡Está jugando un río! ¡Sí señor! ¡Somos de los amores! ¡Y este... ¡Ay! ¡Somos de los amores! ¡Buenos sonidos y padres del Señor! ¡AAndalación! ¡Cuántos hay! ¡E hearth Noeb 발! ¡Hab Terra en los últimos Children! ¡Cuidcommогgha! ¡Cuidón! ¡Cuid SSS! ¡AiUBRE! 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 Una Juzena no fundo, ¡AiUBRE! ¡Ag ke lesenre dinersí! ¡Abrete! 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 ¡Fuerza, señor! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Pedro Infante! ¡Se va el chamaco! ¡Se va! ¡Aando mal! ¡Aando mal el chamaco! ¡Dejo el panzuelo! ¡Quínteselo! ¡Quínteselo por vida suya! ¡Ay! ¡Ai! ¡Ai, ai, ai! y y y y y y y ¡Suscríbete! El cliente está seguro, el cliente, el cliente, lo puedo hacer, ¿dónde está? El cliente está quedando, está quedando, sigue peleando, sigue en la campaña, sigue peleando. No se aprobó la licea. El cliente de los escurros, su vida, y señor, ahí se va a mostrar un saludo, ahí están los trabajos, 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 todos, a veces el чувisticismo seitan, vamos a explicar, vamos cualito, la campaña de salida, la campaña de salida, pero vamos a ver, vamos a ver. Así que se ha costado, señores y señores, don Manuel empieza. El capote de la dos cuant�as y el Sandiro, también en la punta, también en la punta. ¡Fuerta, señor! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Allá está! Se va con las bravas ¡Gracias! 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 ¡Sino, Saint Joaquín! ¡Sino! ¡Ahí lo que tenemos suerte, lo que hemos logrado! ¡Se llaman, señor un poco centenario! ¡Máquila, máquila! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! ¡Gracias mi carajito Víctor Manuel! ¡Gracias Tiro! ¡Gracias a tú! ¡No han aceptado! ¡Cantado en la comprensión! Entonces, juntos nos juegan los dos todos. y ahora si le damos paso a banda los Sebastián, venga el solecito muchachos de la banda, suélteme el solecito, ya está listo el toro, donde está el jinete, no veo el jinete, donde está el jinete, ya está listo ah, está puesto, ahí está señoras y señores vamos a ver, es el tronquito el puerto de Acapulco Guerrero vamos a ver el tronquito que suerte le depara el destino toro llamado sabrosito, y señor el penúltimo toro de la noche penúltimo toro, vamos a ver señoras y señores, ahí está ahí está este quien es de puerta, señores puerta, ahí está agarres, hijo, ay Kiko ay Kiko de la chilebrina ahí está, un toro lucido, elegante son Kiko, son Kiko pelea, pelea amigo, ay Kiko de la chilebrina, lo está no mirando, lo está ganando, ahí está ahí está el samango ya se lo chiquaste el palométalo un poquito al toro te van a echar clavezal el toro tiene un tronquito tranquilo arriba de los ojos a ver cuál queda de esto el anterior y este para saber cuál är lo que no mirando, cuidando, 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 ay Kiko de la chilebrina, hay que pleine, venga, ahí está, un puente, cuidado, 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 cuidando, cuidado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el rey todo! ¡Este todo objeto de honor! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Miren el rey todo! ¡Por ahí lo descortuso, señoras y señores! ¡Vengan los tres aves! ¡Vengan los tres aves! ¡Vengan los tres aves! Señoras y señores, si usted considera que deben ser los campeones del torneo 2022 Santa María Aranzazú en honor a la Virgencita de Guadalupe, nuestros amigos que presentaron ese toro precisamente de Finca San José en el Starbucks y con el campeoncito precisamente que nos mandó allá en San Simónito, ¡vengan fuerte el aplauso! ¡Vengan los tres aves! 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 ¡Vengan los tres a entregamos premio, así, rápido sencillamente, así las cosas como son y bueno, pues ahí están los cordeos, hay de todo hay que saber ganar saber perder, y así debe de ser para otras chequen nada más las localidades coreñas, extranjeras de países y así ¿estamos? ¿entregamos? bueno, regalenles el aplauso carnalitos, de horas mi trabajo ha concluido, aquí está nada más tenía yo que mencionar los campeones, al nombre de mis amigos y tiene de puerta, señores de puerta, ahí está agárrenseco, ático ático de la terebrina ahí está, con todo lo lucido elegante chanchito, chanchito pelea, pelea amigo ático de la terebrina lo está dominando le están ganando ahí está ahí está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡ ben, scriptures! ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina